Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente me ama A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el lujo me mantengo en ese lacho Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar Pues solito me pueden dejar Pásenme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole el yelva hasta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza aquí en la cima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz y mi mente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pásenme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole el yelva hasta ver la madrugada Rejo por mi corazón Bailán Chau irá con mi papá Desde muy chavalo me enseñaron a ser hombre, mi mamá me trae bajortito Es por eso que para el trabajo no me aguito, mi madre me llama Ernesto y soy el guarro pa'l equipo Conozco la vida, fue el primero trabajando junto al difunto Panchito Éramos amigos pero todo estaba escrito, se le extraña al compañero, gracias por lo que vivimos Y con el poli soy derecho, al igual que con el poncho, gracias por tomarme en cuenta Sal, ven que me vale polvo, ma, tú te y yo te respeto y también a papá poncho Saludos pa' los galvanes, bus que les saben que rollo En radio frecuente ven adiando al diogüero, allá por el sinistahue En radio frecuente ven adiando al diogüero, allá por el sinistahue Aquellos momentos cuando iba pa' la labor para regarme los nogales Aunque sea docente sigo siendo dos carrales Yo ya traigo a jerarquía y eso es lo que más les arde Tengo gracia pa' la cora, soy noble desde la cona Soy un chavalón de altura y las morras me procuran Aquí me aviento un gallito, la recando en San Pedrito Como hace rato les dije, soy el guarro pa' el equipo Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve Pateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncí a mi vida por vivir mi vida Malgaste mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas Y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balicas llenas de silencio Llorándole a un imbécil Porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y tengo herido el corazón Y me sangra la luz Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Maceta Algo bonito dice Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tú y yo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti No es secreto que no estoy presente Y ahora que estás sola Quiero saber si te duele lo mismo que a mí No te gustó No te gustó No te gustó Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.